saludos ciudadanos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la ciudad europea de cities skyline estamos de vuelta y no sin novedades ya que como veis aquí falta la estación de tren ha habido un especie de error de bug con el mod de la estación de dos carriles o de dos andenes y nos ha desaparecido de modo que habrá que intentar reponerla habrá que intentar recolocarla no tardando mucho pero antes teníamos un asunto mucho más prioritario que era el recolocar más bien el añadir un nuevo centro de reciclaje más cercano a la zona céntrica de la ciudad para que bueno pues pudiera llegar a estas partes a recoger la basura sin que tardara tanto ya que estando donde está pues tiene que recorrer un largo camino hasta que llega a estos edificios y desde luego pues eso repercute en la felicidad de la gente bueno pues que ve cómo tardan siglos en recoger la basura desde luego pues pondremos algo de atención a ese tema pero antes como os digo tenemos que recolocar las vías se queja un montón de gente de que no tiene agua supongo que porque hemos cortado efectivamente la conexión eléctrica de ambas zonas pero bueno realmente lo vamos a tirar una y mil veces como pasa siempre estamos haciendo cambios en esta zona de modo que creo que lo más fácil para evitar que esta situación se dé más de la cuenta sería yo creo el intentar llevarle conectarla hacia aquí hacia esta zona ahora bien tampoco es que nos sobren sitios no sobresale mucho la zona de influencia veis que en las avenidas queda muy justo así que lo veo complicado que podamos sacarlo de una manera sencilla lo que sí podemos hacer es intentar traerlo desde aquí con un poquito de suerte podremos sacarlo de este punto veremos si si funciona o no pero antes debemos reponer las vías hay que recolocar las vías del tren para cuando terminemos de construir de reconstruir mejor dicho en esta conexión con el exterior esto debería venir hasta aquí incluso puede que un poquito más y esta parte pues no la podemos ahorrar pero bueno mientras tanto y mientras vamos reconstruyendo aquí allá vamos a colocar una conexión a ser posible que venga así pero bueno el juego como siempre sabéis que tiene otros planes y no no nos quiere dejar colocar la conexión en el sentido en el que debería ir y haciendo cosas raras otra cosa que podemos hacer bueno pues simplemente quitar el snap por supuesto que no hace más que dar por saco colocar una vía paralela en este punto más o menos aquí y luego de aquí unir aquí de esta manera colocamos un cruce más o menos suave y desde esta zona pues podremos hacer algo más de este estilo por supuesto habría que quitar alguna zona o si acaso utilizar herramienta suave para que esto vaya un pelín más ajustado incluso porque no eliminar este pequeño fragmento y recolocar la vía justo al lado de esta manera así podemos conseguir que la curva eso es vaya un poquito más suave no tenga que dar esos fines tirones el tren para llegar hasta aquí desde aquí necesitamos una curva justo en el otro sentido una que viniera por aquí y muy posiblemente deberíamos ir pensando en cambiar de sitio la estación quizás quizás fuera una buena idea cambiar de lugar donde está aunque también es cierto que una estación en este punto pues tampoco nos viene mal realmente nos viene bastante bien para lo que queremos hacer vamos a tener que quitar de aquí unas cuantas cachos de vía por lo menos dos para que esto termine de cuadrar en un momento con el tema del tren no nos pondremos muy a fondo ya lo iremos revisando más adelante ya que por el momento pues como que no nos corre prisa realmente tenerlo funcionando con tener una pequeña estación nos basta y nos sobra y ahora después de haber movido todas estas vías del tren haber recolocado tantas zonas pues vamos a añadir una avenida que simplemente salga de aquí venga hasta este punto visualmente y vamos a añadirle en principio yo creo que con un como se llama con un solo centro de reciclaje debería ser más que suficiente que no creo no creo en principio que necesitemos mucho más ahora bien hay que reponer las conexiones que imagino que esta gente si no se ha quedado sin electricidad cerca le tiene que andar a ver esto habría que traerlo desde aquí hasta aquí llegaría hasta esta zona y en principio creo que no hace falta mucho más esta zona está conectada está también llega aquí a duras penas esta parte del final la podemos eliminar y al igual que esta otra conexión esto y esto perfecto vamos a empezar a quitar cables que no sean necesarios que así bueno pues ahorraremos algo de energía de energía no perdón de de algo de dinero en principio pues si colocamos los cables justos pues no deberíamos gastar tanto aunque tampoco es que estemos ahora mismo gastando una barbaridad y estando en el modo sencillo entre comillas de CITIS Skylines pues realmente el dinero sobra es algo que que por lo general no suele no suele haber problemas deberíamos intentar colocar alguna nueva línea de autobús para empezar a mover gente en el transporte público y liberar de tráfico algunas de las carreteras mientras tanto nos informan de que se ha quemado algún edificio bueno esto es lo normal estamos en la zona industrial aquí bueno lo raro es que no anden en llamas vamos a colocar unos cuantos o mejor dicho a mover de sitio unos cuantos vertederos tenemos tres ya vacíos vamos a colocarlos pues por aquí y al menos dejar dos de ellos llenándose de nuevo y un tercero lo vamos a eliminar ya que por el momento no creo que nos hagan más falta estos vertederos vamos a eliminarlo entonces fuera vertedero y en esta zona pues podemos añadir industria por ejemplo podemos colocar aquí una pequeña zona extra para que vayan apareciendo bueno nuevos negocios bien más cosas ahora que tenemos este lugar funcionando y vamos en vemos salir un montón de camiones de basura bueno que se dedican a recoger los desechos de toda esta zona la cual pues va a haber incrementado notablemente pues la calidad de su servicio vamos a empezar a colocar unos cuantos jardines que estaba editando en un ratito que he tenido estado pues por fin sacando los jardines que utilizaremos en esta parte en concreto este de 4 es el que iría aquí vamos a colocar los que podamos ya que no van a cuadrar demasiado bien pero bueno si hace falta ya iré añadiendo nuevos diseños que cuadran las zonas que quedan con este tendríamos el de 4 de 4 de ancha para cubrir toda esta zona un montón de arbolitos un sendero unos cuantos bancos pues para que la gente pues pueda sentarse a pasar la tarde a leer un libra lo que sea que quieran hacer y también vamos a buscar alguno nuevo algún otro parque que no es ese el único que traemos tenemos también este de ancho 3 que nos va a servir para colocar por ejemplo pues en este punto en esa parte aunque creo que nos tocara moverlo otro aquí aquí no nos cabe ninguno más aquí cabe otro aquí también cabría otro en esta esquina e incluso pudiera caber otro pero de momento no lo colocaremos bien creo que con esto tenemos esas dos zonas de parque ya resueltas pero nos queda una más y es pues las zonas arboladas que tengo diseñadas para colocar aquí en esta avenida central vamos a colocar unos todos los que podamos otro aquí otro aquí aquí nos caben otros dos son de 2 por 4 2 por 5 no recuerdo bien pero como os digo si hace falta pues iré sacando alguno para colocar en las zonas más pequeñitas en las zonas que caen que queden ahí sin llenar pero por suerte en este caso pues ha quedado casi lleno por completo ahí lo tenemos una hilera de palmeras con un montón de de arbustos a los laterales para que bueno den el aspecto que tiene que tener una avenida lujosa como es la que tenemos aquí que podemos hacer ya para terminar de remodelar esta zona y que quede bonita del todo puedes colocar también árboles en la mediana colocamos esto así y tendremos una lujosa avenida que queda de acorde pues a lo que es toda esta zona que en principio es una zona pues de muchos edificios altos de tiendas muy caras un poco la parte el centro económico de la ciudad para que lo refleje más aún quizás debiéramos cambiar estas zonas de comercios por comercios de densidad alta aunque muy posiblemente a todas estas zonas las cambiamos por parques dejemos los edificios altos los monumentos y el resto pues lo cambiamos por zona de parques para que bueno de un poco más el pego no y no queden tan juntos ya que si colocamos un montón enorme de rascacielos y las zonas comerciales por aquí van a quedar pues unos edificios gigantescos rodeados de un montón de edificios un poquito más pequeños como todos estos apiñados como por ejemplo el pasa a estos dos que quedan ahí como uno metido dentro del otro de una manera horrible pero bueno esto es lo malo de tener mods a veces probablemente este lo desinstale y coloque otra cosa porque es que en fin es muy bonito pero lo han hecho tan ancho en la parte de arriba que es que se come cualquier edificio que tiene cerca de modo que como os digo probablemente este lo desinstale y me quede con con los otros modelos que son un poquito más más discretos bien más cosas que hacer de momento teníamos por aquí bastante tráfico intentaremos solucionarlo por ejemplo colocando nuevas avenidas avenidas con árboles a ser posible para que bueno toda esta zona quede bien bonita y no sólo eso sino que vamos a añadir una buena cantidad de transporte público si pudiéramos me gustaría incluso añadirle a la ciudad el metro me gustaría colocarle ya el metro para ayudar a que se muevan los ciudadanos lo más rápido que se pueda pero por el momento empezaremos con el autobús que no tenemos muchas líneas realmente tenemos solamente dos y realmente es como si no estuvieran comunicados cuando tenemos las líneas de la zona industrial y poco más se me quejan de agua puede ser si tenemos muy poca producción de agua habrá que aumentar el servicio que aportamos de estos bienes y quizás sería interesante empezar a extraerla desde aquí no voy a colocar de momento la fuente la bomba grande ya que tiene un problema absorbe tal cantidad de agua y estos ríos son tan tan poco profundos que los vacía o sea la parte circundante la vacía y el rendimiento cae bastante de modo que vamos a intentar dejar las bombas pequeñas por el momento ya que lo otro se nos va un poco de lo que queremos hacer pues bien después de haber colocado la avenida y ver cómo van apareciendo un montón de ikeas por aquí que tampoco tiene mucho sentido pues vamos a intentar colocar esas líneas de autobús que en principio van a ayudar a que la gente se pueda mover un poco más ágilmente por la ciudad teníamos una ruta que va por aquí a la estación esta otra de momento quizás lo suyo sería añadir una que por ejemplo recorrer esta zona o quizás recorrer este barrio así hacia abajo este otro así en este triángulo y otro aquí en principio no debería estar mal debería servirnos para mover a la gente por esta zona así que vamos a empezar por aquí y no me deja porque puesto la parada justo en el lado contrario aquí eso es de aquí pudiéramos venir aquí directamente así ya enlazamos con esa otra parada venimos hacia aquí abajo paramos aquí paramos aquí paramos aquí también y en esta es donde debíamos bajar de modo que paramos en la rotonda de momento paramos en la rotonda hasta que coloquemos una mejora habrá que tenerlo en cuenta para acordarnos de mover la parada más adelante otra parada aquí otra aquí otra aquí en principio deberíamos cubrir toda la zona con esto y aquí lamentablemente tendremos que saltar directamente a este punto pues ahí tenemos una nueva ruta vamos a colocar otra que recorra esta parte para hacer esto pues muy difícil lo tenemos para parar en este punto esta tendría que ser de bajada si queremos aprovechar un poco más esta zona tendremos que hacerlo así paramos aquí paramos aquí paramos justo enfrente de la otra para que puedan hacer un intercambio más o menos rápido y por aquí deberíamos intentar venir a este punto para que enlace con la de arriba y puedan continuar su viaje paramos aquí también en este punto también delante de la escuela porque no y directamente luego pues podemos parar simplemente aquí en el inicio de la ruta y con esto tendríamos pues cubierto también todo este barrio nos quedaría el último tramo esta parte de aquí abajo que está un poco más abandonada a la cual quizás también le convendría que la ampliamos hasta la siguiente rotonda y ya pues acabar allí el recorrido para ello que tenemos que hacer bueno pues quitar esta zona de aquí esta zona de vía que de momento no estamos usando ya que tenemos que recolocar también la estación que desapareció hemos dejado lo hemos dejado pasar parte del capítulo pero ahora ya supongo que será buen momento de ponernos a ello esto lo traemos así eso es y esta zona vamos a intentar ampliarla vamos a intentar terminar de colocarla y también si podemos añadir más oficinas aunque sea por este lado yo creo que está esta parte es bastante buena quizás para colocar unos cuantos bloques siete oficinas así iremos perfilando un poco lo que va a ser el parque que va alrededor del lago pero bueno para ello habrá que primero dar unas cuantas vueltas a esto primero tenemos que intentar llegar a la rotonda que es esta perfecto y aquí en este punto puedes colocar al menos las calles aunque no llegamos las zonas hay que colocar las calles primero para permitir que el autobús realice su recorrido esto debería venir así esta otra debería venir justo así eso es y esta última si no me equivoco tiene que salir desde aquí ahí no podemos un poquito más hacia acá pues justamente además nos permite dejar aquí el hueco justo parece que ha coincidido todo bastante bien la verdad es que mucho mejor de lo que me esperaba y ahora vamos a colocar ya entonces la parada de autobús esta parada de autobús esta línea perdón de autobús va a hacer un recorrido un poquito extraño en principio pero bueno tampoco creo que pase nada realmente habría que partir va a ser difícil que coincidan en alguna parada desde luego que sí salvo que lo hagan en la rotonda quizás en la rotonda así que lo podamos colocar vamos a empezar parando por ejemplo aquí en este punto en un punto intermedio más o menos por aquí en el final eso es paramos también aquí eso es paramos en esta también por ejemplo que tampoco hace daño a nadie y empezamos a parar por este lado aquí aquí también aquí también aquí habría que dar la vuelta aquí también el problema que le ve ahora va a ser que o paramos en esta zona o enganchamos con esta que va a ser lo complicado claro que esta esta zona debería ser para la otra ruta que coloquemos y realmente esta otra tiene que ser de bajada o sea inevitablemente si queremos que pase por esta zona tiene que venir por aquí a este punto eso es y por aquí aunque no tengamos edificios los tendremos no tardando mucho así que ya quedará puesta la ruta para más adelante este debería venir aquí a este punto paramos aquí relativamente cerca para que puedan hacer transbordo aquí también para el mismo motivo y por último aquí de esta manera pues permitimos a esta gente que tenga un autobús aunque sea un poquito precario cerca o relativamente cerca para que puedan desplazarse bien más cosas hay gran demanda de tiendas y de zona industrial de momento la zona industrial como bien sabéis las vamos a centrar en la medida de lo posible por supuesto en el tema de de las oficinas aquí esta conexión no me deja terminar lo que queríamos hacer aquí de unir esto hasta aquí vamos a ver si ahora insistiéndole un poco y torciéndole un poquito la pata del programa pues nos la ha torcido a nosotros porque nos acaba de colocar la carretera torcida a ver esto fuera esto por aquí 88 grados no a ser posible 90 es decir aquí perfecto y ahora desde esta zona veremos si somos capaces de unir aquí pues no por muy poquito pero tenemos una es la manga que es torcer las carreteras justo al final que realmente en este caso no pasaría absolutamente nada y realmente pues daría el pego igual esto debería venir hasta aquí si quitamos el snap es posible que me deje eso es conectarlo un poquito mejor y simplemente invertimos el sentido y lo tendríamos ahí lo tenemos perfectamente colocada la avenida para que continúe su curso veo por aquí algunos incendios unos cuantos mejor dicho quizás debiéramos colocar un nuevo parque de bomberos que por cierto tenemos una cantidad de dinero importante habrá que empezar a darle uso desde luego que sí y vamos a darle uso en principio en servicios de bomberos una gran central de bomberos sería lo suyo en esta zona tenemos una por allí otra quizás aquí en este punto para que puedan llegar más o menos rápidamente hay que buscar un buen sitio quizás no aquí no cabe junto con este hospital pues es una pena porque era un buen sitio para colocar el parque de bomberos aún así teniendo este en este lado yo creo que aquí tampoco va a hacer daño a nadie así que vamos a colocarlo aquí de momento este gran parque de bomberos que en principio podrá dar servicio a toda esta zona y buenas líneas generales no mucho más vemos algo de tráfico empieza a liberarse bastante la autopista después de colocar las líneas de autobús lo cual es bueno es muy buena señal para nosotros y ya que estamos porque no voy a ampliar esta avenida a avenida de seis carriles para agilizar un poquito más el tránsito de vehículos sobre todo porque tenemos una gran cantidad de autobuses para facilitar también todo el tema del tránsito de autobuses en la ciudad vamos a añadir un segundo depot para que así a medida que tengan que ir añadiendo autobuses nuevos no tengan que hacer larguísimo recorrido que tienen que hacer ahora podrán salir a esta zona y con este segundo tipo que tenemos bueno pues se repartirán un poco el trabajo y en principio no se acumularán o aglomerarán tantos tenemos demanda de casas así que por qué no añadir unas cuantas zonas de casas por aquí una aquí otra aquí y el resto pues pueden ser oficinas perfectamente todo esto pueden ser oficinas aunque desde luego a toda esta zona hay que darle conexión que bueno suministro de agua que si no está aparte pues evidentemente pues va a tener complicado para crecer más tuberías perfecto y vamos a un tema que tenemos pendiente desde hace un rato que es la estación reponer la estación que nos desapareció cosa que espero que no pase muy a menudo ya que no me apetece tener que estar reponiendo esta estación cada dos por tres cuando el juego decida que se ha cansado de ella y quiere quitarla esperemos como os digo que no pase demasiado a menudo colocamos de nuevo la estación y ahora las conexiones a ver si no da muchos problemas y podemos conectarlo rápido pues no evidentemente el juego ya está financiando de las suyas no nos deja colocarlo un intento más ahí está más o menos tampoco me lo voy a currar mucho porque si no tenemos tiempo ahora mismo de andar colocándolas bien las pusimos bien en su día ahora realmente bueno pues como tenemos prisa pues tampoco andaremos prestando mucha atención porque además el plato fuerte en cuanto al tema ferroviario pues probablemente sea la estación modular entre muchas comillas que colocaremos más adelante de momento es pronto no creo que la necesitemos directamente pero no tardando tampoco mucho sí que empezaremos a buscar un buen sitio para la estación central y la colocaremos por ejemplo hacia esta zona siguiendo esta rotonda quizás no fuera mal sitio podríamos ir pensando ya en colocarla por aquí en este punto tiene un acceso relativamente cercano al parque a la zona de los grandes edificios yo creo que por ahí más o menos puede estar bien por aquí habíamos puesto esto y en esta zona habíamos dicho que íbamos a colocar o al menos a intentarlo en unas cuantas zonas de oficinas que lo consigamos ya es otra cosa pero al menos por supuesto lo intentaremos vamos a colocar un poco más de avenida así como os digo iremos cerrando en parte en todo lo que es la zona de este parque de esta de este lago aunque no se ha activado el maldito snap para una vez que lo quiero tener puesto no no se activa eso es aquí está y ahora simplemente pues colocaremos unas cuantas zonas no sé si está recta del todo esta carretera no me fío yo un pelo aunque parece que si me pone que son 90 grados aquí 88 eso quiere decir que recta no no está recta para nada así que muy posiblemente nos toca tirarla entera después de ver todo lo que hemos tenido que montar para que quede la recta al final no ha quedado recta ni nada por el estilo esto así ahora parece ser que sí que esta parte sí que ha quedado un poquito más recta que sí que cuadra todo un poquito más después de haber tirado con toda la cantidad de carretera que hemos tirado pero bueno en fin todo sea porque quede medianamente bien puesto y esté todo bien ordenado esto debería salir de aquí eso es nos aseguramos que está todo correctamente colocado y por aquí muy posiblemente en el medio necesitemos una avenida pero muy seguramente para intentar colocar esto un poco más ordenado vamos a ponerlo por ejemplo aquí creo que en este punto sería suficiente una buena avenida coinciden línea en recto pues no eso quiere decir que una de las dos está mal puesta cuál de las dos bueno pues no lo sé lo iremos arreglando por el camino como os digo tampoco voy a andar recolocando todas las calles si hace falta ya las pondremos fuera de cámara desde aquí deberíamos sacar una carretera hasta este punto que es posible que lo que esté torcido sea la maldita avenida del medio que se haya torcido en algún momento es una cosa que le pasa a muchos sitios skylines y que desde luego deberían echar un vistazo ya que tenemos el grid y se supone que sirve para que las cosas vayan rectas por qué diablos hay veces que en el último momento hace crack y pega un tirón y se tuerce no porque le demos al ratón ni nada por el estilo sino que la última parte la aproxima como le da la real gana y lo tuerce lo cual no tiene ningún sentido pero bueno empezaremos colocando una pequeña zona esta parte ya la reestructuraremos más adelante que no queremos perder tiempo y aquí vamos a añadir un par de calles esta debería ser justo al contrario debería otra cosa es que cuadre más o menos por aquí aunque como digo esta zona bueno pues la repondremos más adelante porque tampoco quiero perder más tiempo con ella si está torcida por lo que sea pues ya la repondremos pero bueno como digo no quiero perder mucho más tiempo y mi paciencia por supuesto tiene un límite pues la colocaremos más adelante esto por aquí añadimos unas cuantas oficinas que vayan apareciendo para ir supliendo esa demanda industrial que tenemos y también vamos a darle suministro de agua uno por aquí y otro en este punto eso es que más podemos hacer ahora ya para ir despidiendo este capítulo ya que estamos llegando ya al final del mismo pues quizás añadir algún algún monumento extra alguna algún nuevo edificio como por ejemplo el banco de china que quizás un edificio bastante bonito de colocar que ya estaba por ejemplo en sin city 4 si no recuerdo mal teníamos este edificio no muy grande supongo que no está hecho a escala real en este caso por ejemplo este otro negro que tenemos aquí sí que lo está y ocupa una barbaridad pero este otro quizás un buen sitio para ponerle sea por aquí vamos a ponerlo en este punto y ahí tenemos pues un edificio del banco de china pues en esta zona pues de los rascacielos la zona que va a aglomerar todos los rascacielos de la ciudad van a estar aquí juntitos para darle ese aspecto pues de centro no que queremos queremos que tenga hay más sitios más zonas que quiero colocar por ejemplo os hablaba de la rotonda que me gustaría poner con el monumento con el monumento pero habrá que probablemente que esperar un poco en este juego en este capítulo no sé si nos daría tiempo a ponerla ya que lleva un tiempo de calcular las conexiones que hay que hacer aunque quizás lo podamos hacer en plan rápido y ya pues reajustarlo más adelante el problema es que colocar las conexiones aquí va a ser un poquito complicado ya que nos añadiría un semáforo y eso sería bastante fastidiado de bueno nos fastidiaría mucho el flujo de tráfico en esta zona si hacemos simplemente así pues nos casca un semáforo en plena rotonda y no es algo que queramos de modo que habrá que estudiarlo un poquito más a fondo antes de colocar la rotonda esa era mi día inicial pero tras los últimos cambios del juego y ahora estas esta herramienta de de caminos peatonales que permiten colocar edificios pues ya no funciona tan bien como funcionaba antes por cierto aquí tenemos un depot que no tiene conexión eléctrica vamos a intentar intentar dársela y en el siguiente capítulo con que nos pondremos bueno pues posiblemente sigamos ampliando la ciudad hay que colocar muchas casas hay de gran demanda demanda de clientes en muchas de las tiendas habrá que añadir nuevos puestos para los trabajadores aquí por supuesto hay que quitar todas estas morceñas que han quedado de los edificios que estaban en llamas y posiblemente también nos pongamos a colocar el metro empecemos a colocar líneas de metro para que la ciudad tenga un nuevo medio de transporte rápido limpio y seguro para moverse pues a los sitios más importantes por mi parte entonces nada más muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Sitios Skylines y hasta pronto